Amigos de LP Crónica, sigo desde la media maratón de Bogotá, pero ahora estoy desde la tarima de Adidas. Team, pues aquí fuimos invitados para conocer cómo las estrellas, la parándula criolla de nuestra televisión colombiana se preparan para esta prestigiosa carrera. Varios de ellos ya están calentando, como lo pueden ver atrás mío, y a continuación les vamos a presentar algunas de las famosas y famosas que quisieron hablar frente a las cámaras de LP Crónicas. Van a contar un poco por qué se motivaron a correr la media maratón 2015 aquí en el Parque Simón Bolívar. No se pierda la siguiente nota, todo esto en Loca Pasión Crónicas. No ha habido una preparación específica, yo generalmente ando haciendo algo de ejercicio, subo a Monserrate, eventualmente corro. No es que esté tan bien preparado, pero igual hay que hacerla. Es maravilloso ver a la gente congregada en torno al deporte, a correr, la gente organizada, disfrutando del ejercicio, me encanta. Tengo una rutina más o menos establecida de calentamiento, hago como una sesión medio de ejercicios de yoga, saludos al sol y luego estiramiento fuerte de las piernas. Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Tatiana Rentería y estoy aquí para correr esta media maratón. Pues realmente la preparación ha sido bien pequeña, yo soy yogui y he hecho mucha yoga esta semana, pero no, voy a ir suavecito, voy a ir suavecito. Porque me invitaron, me invitaron de varios blancos y si me invitaron de varios blancos era porque tenía que correr. Porque es importante para salud, salud, tranquilidad, a mí el deporte me brinda todo, así que me desestreso y aprovecho en cada momento para hacer deporte. Ahora voy a hacer ya aeróbicos ahí, la verdad no suelo calentar mucho, pero pues ya con esa corrida yo creo que ya es suficiente. Hola a todos los televidentes de Loca Pasión, mi nombre es Daniela Álvarez y hoy voy a correr la media maratón de Bogotá. Primero porque tiene un sentido social muy bonito, hoy la fundación Soy Toy está vinculada y por cada kilómetro que corra voy a poder alimentar a un niño de nuestro país. Así que la primera iniciativa es esa y la segunda pues obviamente estar más fit que nunca. Es importante cambiar el chip un poquito y estar muy saludables, así que aprovechar esos espacios de deporte para unirnos con nuestros amigos, para salir con nuestros familiares, es importante para también estar muy bien físicamente, así que hay que aprovecharnos. Con mucha energía, con mucho ánimo, no es que vaya a correr toda la maratón, toda, toda, pero voy a hacer el intento porque quiero invitar a toda la gente a que haga ejercicio, voy a dar ejemplo para eso. Hay que hacer ejercicio por simplemente tener buena salud, hay que respirar aire puro, hay que contagiarse de la buena energía, de la energía positiva que toda la gente que está acá está emitiendo y para eso hay que salir de la rutina. Porque qué rico que todos en masa hagamos conciencia de lo importante que es el ejercicio, que nos juntemos por el ejercicio y por las buenas causas. Hola televidentes de Loca Pasión, soy Karin Jiménez y hoy voy a correr la media maratón de Bogotá. Porque me encanta, me encanta hacer deporte, como buena embajadora Díaz me encanta hacer deporte. Bueno, pues por supuesto, como te dije ahorita, el tema del fit y estar saludable es muy importante para tener una larga vida, así que hay que trabajar para tener una piel bonita, para tener un cuerpo bonito y para sentirlo cada día mejor. Invito a todos los televidentes de Loca Pasión para que hagan ejercicio y para que sigan la media maratón de Bogotá. Se les quiere, mi nombre es Belki Arizal. Seguimos con nuestro programa y me vine hasta zona de bloque a conocer una historia de vida muy particular. Él se llama Juan Sebastián Arbolea, él es instructor acá en este sitio y además practica este deporte hace varios años. Ha quedado varias veces campeón nacional y ha conocido varias partes del mundo. Pero dejemos que él nos cuente su propia historia, que él sea el protagonista en la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Juan Sebastián Arboleda, soy escalador desde hace 16 años y les voy a contar un poquito de mi vida en este deporte. Digamos que formalmente conocí la escalada como deporte en la universidad, cuando ingresé en la Universidad Nacional de Bogotá en el año 99. Sin embargo, pues desde pequeño, desde que tengo en realidad uso de razón, me ha gustado mucho treparme a todos lados, a árboles, muros, paredes, y yo digo que es un instinto que llevo, el querer siempre estar mikeando, treparme a todos lados y superando retos. Más o menos ese es como mi aproximación a la escalada. Bueno, yo tuve la fortuna de crecer en, digamos, muy rodeado de campo, en fincas de tíos, de abuelos, y siempre había muchos árboles de frutas y de cosas así, y a mí era el que siempre me gustaba ir a coger frutas, a permanecer en los árboles, ir de un lado a otro, entonces, digamos que yo veo esto como mi inicio con la escalada, ¿no? El estar trepándome a todos lados, lo disfrutaba mucho, digamos que no había una razón específica, sino que simplemente el deseo de estar poniéndome a prueba a hacer cosas más difíciles cada vez. Bueno, mi familia me ha apoyado todo el tiempo, mi mamá obviamente no deja de darme recomendaciones de seguridad, que vaya bien amarrado, que siempre tenga precaución, pero pues ella ya ha aprendido que igual, además de que pues para mí representa una pasión y prácticamente, digamos, algo que equilibra mi vida, ¿cierto? Pues también sabe que se tienen todos los elementos de seguridad para minimizar el riesgo, ¿no? No es, o sea, digamos que la escalada es un deporte peligroso, es un deporte de alto riesgo, donde pueden haber consecuencias graves, sí, pero precisamente por eso es que uno toma todas las medidas de seguridad para minimizar estos riesgos al máximo, utilizando equipo en buen estado, de fabricantes reconocidos, sabiendo con quién se escala. Digamos que desde el principio cuando comencé a escalar, me comencé a dar cuenta que efectivamente sí tenía una habilidad para ello, sí, sí, digamos que me comencé a destacar, ¿no? En el ámbito nacional comencé a competir en campeonatos nacionales, un campeonato muy tradicional que se realizaba hace unos años en la Universidad Nacional, comencé a ocupar buenos lugares, podios, ¿cierto? Y también en escalada en roca, digamos que comencé a hacer rutas de una dificultad, digamos, considerable, ¿cierto? En realidad es un nivel muy alto, ¿no? La escalada a nivel mundial en realidad es un deporte que ya está bastante desarrollado, existen países que son potencia, que ya hay terceras generaciones de escaladores, ¿cierto? Que ya sus abuelos han sido escaladores, entonces ya la técnica, el conocimiento está muy refinado, tanto eso como las instalaciones para practicarlo. Y pues es, digamos, un poco un orgullo para mí y para, digamos, las personas con las que he compartido estos viajes que se viene para mí en este 2015. Estoy precisamente ahorita puntuando en el ranking este año para poder participar el próximo año en un mundial de escalada, campeonato mundial que se va a hacer en París, hacia mediados de año, creería yo. De hecho, en 15 días viajo a Cali a un campeonato nacional y en octubre, en septiembre y en octubre, uno en Chía y otro en Ibagué, que son las dos válidas con las que finaliza. Igualmente tengo proyectos en roca también, en parques de escalada que quedan cerca, como en Machetá, en Zutatausa. Bueno, amigos de Loca Pasión, muchas gracias por escucharme. Esto fue un pequeño repaso de mi vida deportiva en este maravilloso deporte y espero que nos visiten, que conozcan la escalada y que se arriesguen.